La selección peruana cayó 1-0 ante México en lo que fue el debut de Juan Reynoso al mando de la escuadra blanquirroja. En dicho encuentro, el popular cabezón decidió utilizar a Yanlo Calapadula y Raúl Ruidías como delanteros, sin embargo, Santiago Ormeño no se salvó de las críticas. Pese a no haber jugado, el delantero de las Chivas de Guadalajara se llevó una fuerte crítica por parte de un ex seleccionado de la escuadra mexicana. Juan Carlos Medina acudió a su cuenta de Instagram para dejarle un mensaje a Ormedeus. El negro Medina capturó el preciso instante en que Santiago Ormeño cantó el himno nacional del Perú durante la ceremonia prevista al encuentro amistoso. El ex futbolista cuestionó que haya entonado la canción patria cuando él nació en México. Si es mexicano, ¿por qué canta el himno de Perú? Bendito sea nuestro México. Es el texto que acompañó la imagen compartida por Medina. Esto no es nuevo para Ormeño, quien fue blanco de críticas cuando firmó por el Guadalajara, club que se caracteriza con solo tener jugadores mexicanos. No es fácil porque Chivas es un equipo en el que juegan puros mexicanos. Yo por jugar en la selección peruana para ellos soy peruano, que en realidad soy peruano y mexicano. Ha sido difícil, pero es parte del proceso. Mientras comiencen a salir las cosas, todo va a ir pasando poco a poco. En México soy peruano y en Perú soy mexicano. Es algo con lo que hay que lidiar. Reveló anteriormente a fútbol en América. Juan Carlos Perú no pudo con México y perdió 1-0 en el Ross Bowl de Los Ángeles, California por un duelo amistoso de fecha FIFA. Juan Reynoso tuvo su primera experiencia al mando de la selección peruana. El equipo del cabezón tuvo buenos pasajes, aunque aún debe pulir aspectos propios y asumir un nuevo estilo. Irving Lozano anotó el tanto tricolor tras una desatención de Marcos López.